Volvo EX30 es el modelo 100% eléctrico por parte del Volvo. Es un modelo accesible por parte de la marca con un diseño minimalista y uno de los datos curiosos por parte de este modelo es que fue diseñado por una mujer, Katarina Sachs, donde se ha puesto todo el ingenio tanto en el exterior como el interior. Hacer un vehículo completamente eléctrico ya desaparece la persiana que normalmente conocemos en los vehículos de combustión. Ahora tenemos algo completamente nacarado con el logo del Volvo al centro, pero seguimos viendo estos detalles que hemos visto en las últimas décadas por parte de los modelos de Volvo y es por ejemplo las luces con el famoso diseño de Thor. Esta es una SUV compacta de 4.23 metros. Es un vehículo completamente eléctrico con una batería que nos brinda una autonomía de hasta 340 kilómetros. Así que no necesitamos cargarlo, por decirlo así, todos los días. Y de este lado podemos ver el cargador. Es muy fácil. Al momento de comprar un vehículo eléctrico, Volvo nos instala este cargador ya sea en nuestra casa u oficina, pero si en algún momento vamos a ir a algún lugar donde no tengamos este cargador, también contamos con un cargador para poderlo conectar en un enchufe completamente convencional, con la única diferencia es que pues su tiempo de carga es mucho más largo. Ahora sí vamos a conocer el interior, que es una de las cosas que más caracteriza a este Volvo. Bueno, el interior completamente minimalista. Se ha pensado poder disminuir todos aquellos accesorios que puedan generar un peso en el vehículo que a la vez pueda generar un mayor consumo de energía. Los materiales que se han utilizado dentro de este vehículo han sido materiales que han sido residuos de otros proyectos, pero que a la vez son materiales que puedan ser 100% recicladables. Una pantalla de gran tamaño, desde ahí accedemos a todas las cosas que necesitemos del vehículo. Por ejemplo, encender las luces del vehículo, simplemente presionamos nuestra pantalla, lo elegimos, el aire acondicionado, también lo podemos acceder desde esta pantalla. Todo esto con el fin de disminuir, por ejemplo, los materiales que pueden generar un peso, también poder reducir la cantidad de elementos dentro del vehículo. Menos, es más, creo que es un lema para Volvo. También el poder utilizar espacios dentro del vehículo de una manera inteligente ha sido una forma muy aduaz. Por ejemplo, tenemos el portavasos, abajo el apoyabrazos, incrustado para poder ahorrar más espacio. Si en todo caso lo necesitamos solo un portavasos, podemos ir jugando con los espacios dentro del vehículo. El volante también sale de lo convencional, no tenemos este típico volante redondo que vemos en otros vehículos, sino pues es cuadrado en la parte de arriba, cuadrado en la parte inferior y también desde él podemos acceder a diferente información dentro del vehículo. Ya no tenemos la típica pantalla que podemos ver y estamos acostumbrados en otros vehículos y me ha encantado la calidad de los materiales en el interior. Como les mencionaba, estos son materiales ecológicos pensados que puedan ser 100% reciclables. También la manija es un detalle muy diferente. Me gusta cómo se ha hecho el agarrador, el apoyabrazos a los costados y los colores que has utilizado en el interior. En este modelo creo que lo hace ver muy futurista. Ahora vamos a ver el espacio de la segunda fila porque esto es uno de los vehículos que también ha ganado el premio al mejor auto familiar por Women's Worldwide Car of Taylor. Así que vamos a ver el espacio en la parte de atrás. Ahora sí, acá tenemos suficiente espacio para que puedan ir personas adultas, tenemos suficiente espacio para las rodillas, para la cabeza, el sistema ISOFIX para el anclaje, la silla, el bebé, materiales de flash y limpieza. Si en todo caso pues traemos niños, lo podemos limpiar muy bien y muy fácilmente. El diseño trasero también muy característico de Volvo, podemos ver faros con tecnología LED a los costados, en la parte superior un alerón trasero y para poder abrir el baúl simplemente presionamos un botón y es acá donde tenemos acceso a un baúl lo suficientemente amplio para poder llevar todo lo que necesitemos y bajo el suelo estaba lo que les comentaba, tenemos este cargador adicional que si en todo caso vamos a algún lugar donde no tengamos un cargado rápido pues lo podemos conectar a cualquier enchufe convencional. Así que un carro muy práctico con un muy buen diseño, minimalista, muy moderno y sobre todo 100% eléctrico. Otra cosa que les quiero mostrar es la llave. Así como lo ven, esta es la llave del nuevo Volvo EX30. Basta con tenerla por ejemplo en nuestra billetera, cabe como cualquier otra tarjeta y simplemente nos acercamos, podemos abrir el auto, ingresamos. Así que cosas muy novedosas. Y lo mejor de todo es que ya está disponible en Guatemala en colores muy interesantes, nuevos colores especialmente para Volvo desde un precio del de 37 mil dólares. Así que queda cordialmente invitado a que se acerque a Volvo por parte de Grupo Los 3 con más de 60 años de experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!